...esos datos, pero estoy segura que la ingeniera Lucía Walper, que es jefa de unidad de pronósticos hidrológicos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, nos va a sacar de dudas. Bienvenida, ingeniera, ¿cómo está usted? Buenas tardes, Casimira, muchas gracias por la invitación. Ay, ingeniera, para empezar, La Paz y Pando continúan en alerta roja hasta el 23 de marzo. Eso es un hecho, por las precipitaciones pluviales, ¿no es así? Sí, es así. Gran parte del país lo seguimos manteniendo como alerta naranja, Casimira, porque existe la vulnerabilidad latente en el sistema hidrológico y los aportes se van a ir dando. Entonces, estamos nosotros prolongando la alerta hasta el 23, pero estamos viendo que del 21 al 24 y más adelante todavía la semana que viene vamos a seguir teniendo aportes por muchas otras cuencas en nuestro país. Estamos hablando de Tarija, Chiquisaca, Potosí, Santa Cruz. Esta vez vamos a tener que integrar del 21 al 24, por favor, ascensos progresivos a nivel con posibles desbordes en Santa Cruz. Estamos con el norte integrado y todo lo que es la Chiquitanía y Chaco también vamos a tener que integrar lo que es la cuenca del río Parapetí, la cuenca del río Grande, que ya había desbordado en la parte media en Avapó, y todas las poblaciones aguas abajo hasta Pailas, Cuatro Cañadas, Oquinawa. Vamos a mencionar también toda la cuenca del río Piraí, Yapacaní también vamos a integrar, el Ichilo, tanto en la parte de Santa Cruz como Cochabamba. Vamos a integrar lo que es de Santa Cruz, también el Tucabaca, Cáceres, Curiche Grande, y también lo que es Paraguá. En el embalse Zapocó también vamos a tener que mencionar en San Julián. Toda esa región prácticamente es gran parte de Santa Cruz que vamos a mencionar. También vamos a mencionar Cochabamba, por favor estén atentos, vamos a tener que difundir otra alerta naranja para Cochabamba, prolongándola tal vez hasta el 30 de marzo, en dos periodos grandes de crecida porque va a recibir bastantes aportes y la humedad del suelo está en el umbral de alerta también, muy bastante, bastante saturado Cochabamba en toda su área, lo que es La Paz, lo propio desde el altiplano, los yungas, y hacia el norte de La Paz, y muy al norte también. Vamos a mencionar toda la región del departamento de La Paz, lo que es Pando, lo propio, todo Pando. En el Beni está tardando bastante en llegar el agua, todavía guarda un cierto barranco de entre tres a cuatro metros en varios de sus ríos. En otros ya está llenando más y más y más, como estamos en el Tivnis, en el río Isiborosecule. También tiene bastante lleno su sección, se podría decir, y vamos a tener que mencionar, como está ahorita vigente la alerta número 32, vamos a tener que prolongarla para los siguientes días, ya va a salir la alerta naranja. Nuestra cuenca de Río La Paz es pequeña, sí, caudalosa, de respuesta inmediata, porque ahorita está, pues, las condiciones iniciales de esta cuenca continúan así latentes, por eso también nosotros hemos tenido que reiterar la alerta roja, probablemente entre hoy y mañana hasta el 20, estamos esperando todavía las crecidas que se puedan tener en alerta roja, y del 21 al 23 todavía otra crecida más. Luego, el 24, por favor, mencionar que estamos viendo ya crecidas para esta cuenca también. Vamos a ver en función de estas crecidas que se espera todavía como alerta roja, de darse esas crecidas y de desbordar todavía aún esos ríos, o simplemente vamos a tener que lanzar la roja. Pero, si simplemente se da una crecida con franja naranja que sí son significativas, vamos a tener que bajarla a una franja naranja nomás, con posibles desbordes del 24 al 27, porque se esperan nuevas crecidas según la modelación hidrológica que nosotros estamos viendo. Eso mencionar, por favor, Casimira, grandes rasgos. Claro. Que van a, vamos a tener que prolongar nomás la alerta. Sí, y por lo que le escucho, ingeniera, básicamente todo el país está comprometido, los nueve departamentos. Sí, prácticamente los nueve departamentos, porque no olvidemos también que en Oruro, que son parte de la cuenca del río de Zaguadero, están teniendo sus aportes. Y hay un río ahí secundario, el río Guanuni, que ha desbordado en la población del mismo nombre, está dentro de este, del área delimitada, dentro de la cuenca, y que está dentro también de estas alertas que nosotros mencionamos todo el tiempo. Curiosamente, todo el altiplano, gran parte del altiplano, en realidad todos los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí, gran parte de Tarija también, que no es altiplano, pero que tiene valles, y tiene también su partecita del altiplano, pero también Chaco, están recibiendo aportes voluminosos, comento, estamos mencionando La Paz, Oruro, Potosí, Tarija, Chukisaca, Cochabamba y Pando, están recibiendo bastantes aportes en sus cuencas. No tanto así lo que es el Beni y Santa Cruz, ahora sí va a tener un evento bastante positivo para sus suelos, para que se puedan nutrir más, y lo no positivo diríamos, lo negativo es cuando desbordan los ríos y arrasa con poblaciones, eso es lo malo, pero desde un enfoque hidrológico le digo que los suelos se van a nutrir más para los que están inundándose, lamentablemente es así, ahora con todo el cambio climático que se vive, por la depredación humana justamente que se va distorsionando, las anomalías que entre comillas podrían decirse que son normales dentro de lo que es un fenómeno del niño, que siempre se está viviendo, siempre con anomalías, cada año que se presenta, en el periodo que se presenta el fenómeno del niño, siempre presenta sus anomalías, esto está en función de cuánta depredación humana haya habido en el planeta y también a nivel nacional. Así es, es triste, pero esa es nuestra realidad, la mano humana es culpable de todo lo que está sucediendo con el cambio climático en el mundo. Ahora, hay algo que me cuesta entender y seguramente nos va a explicar muy facilito, ingeniera, en Potosí han tenido que bombardear las nubes para que llueva en estos últimos días, es decir, por un lado tenemos inundaciones y por otro lado hay sequías, es decir, tienes que bombardear las nubes. Es relativamente positivo, es muy complicado, cuando nosotros intervenimos en la naturaleza, generalmente a futuro no es nada positivo, entonces si ellos o si ciertas regiones piensan que bombardeando van a poder nutrir y de forma natural sus suelos siempre baja con un cierto variante, es decir, el agua tiene un pH, ¿verdad? Entonces en esa distorsión es donde se tiene esa variante, se podría decir. No es tan positivo que estemos bombardeando porque no va a ser tan natural, en realidad no es nada natural. Todo lo que hagamos dentro del sistema, dentro de nuestro ecosistema, siempre va a tener una variante no positiva. Lamentablemente estamos así. Claro, eso es cierto, ¿no? Porque escuchábamos en Santa Cruz al gobernador decir que iba a poner una especie de, no sé si se llaman dinamitas, ¿no? Para el suelo. Yo no sé cuán efectivo es esto, después de que la escucho, ingeniera, quizás traiga más problemas que positivo, es decir, que sea algo que vaya a ayudar a futuro. Yo creo que, por lo que usted acaba de explicar, reitero, por ahí se va a conflictuar aún más. Ese proceder o esas obras civiles que se puedan determinar para que existan unos defensivos y no se puedan inundar o no, o protejan desde ese punto de vista algunas posiciones, eso es bueno. Pero, a ver, vamos a ver cómo les sirve esos defensivos que ahorita están realizando para la Cuenca de Río Grande, porque van a tener sus aportes nuevamente y vamos a nosotros mencionarlos en la alerta naranja, en la Cuenca de Río Grande, desde Abapó, Labunillas, incluso vamos a introducir en esta alerta, hasta aguas abajo que está Okinawa, Cuatro Cañadas, toda esa región. Y también lo que es Montero, vamos a mencionar, dentro de la alerta. Entonces, vamos a ver qué tal va a funcionar esa obra civil que están realizando, esos defensivos que están poniendo en la región. Esperemos que funcione por el bien de la población que pueda ser afectada. A ver, vamos a ver, el día 21, entre el 21, bueno, se van a tener las decididas del 21 hasta el 24, se esperan. Entonces, ahí vamos a, la ciencia es así, casi mira, es prueba y error. Entonces, y a través de los años, lo importante es ganar esa experiencia y ver qué puede servir para distintas regiones, qué defensivos son exactos o son buenos para distintas regiones, porque cada cuenca tiene sus características físicas. Entonces, no podemos decir que ese defensivo vamos a utilizarlo para todo el país. Puede no servir en algunas regiones. Entonces, hay que hacer estudios, estudios profundos para poder determinar qué puede servir en diferentes lugares. Incluso hay lugares más sencillos en donde solamente se pueden poner defensivos de diferentes o muros de contención solamente que puedan ayudar a las regiones. Está en función también de las crecidas máximas de tener en las regiones. Es un parámetro nada más que se puede lanzar ahorita. Y hay otros parámetros que influyen. Está de acuerdo, repito, a las características físicas que tiene cada cuenca. Muchísimas gracias. Un último detalle. ¿Va a llover esta tarde, esta noche en la Ciudad de La Paz y El Alto? Mencionarle que sí, es un enfoque hidrológico siempre. Discúlpeme, soy hidróloga. Entonces, las crecidas de los ríos todavía se esperan. Todavía se esperan hasta el 21. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, por ejemplo, la cuenca del río Catari está en El Alto. La ciudad de El Alto son parte de la cuenca del río Seque, el río Seco. Y todas las poblaciones, las zonas, los distritos que están distribuidos en El Alto son parte de la cuenca del río Catari. No se olviden, por favor, a la población que nos está oyendo hasta Pucarán y Biacha están dentro de la alerta naranja aún vigente, número 32. Y que mañana, entre mañana y el miércoles, vamos a tener que difundir otra alerta, por favor, prolongándolos, porque van a continuar con aportes sobre sus ríos, sobre sus cuencas, y obviamente con esa vulnerabilidad de sufrir algún desborde. Ahora, nuestra cuenca del río La Paz, estamos estimando todavía crecidas hasta el 20. Entre hoy y el 18 al 20, vamos a tener todavía crecidas. Se guarda esa probabilidad de que tengamos de nuevo crecidas en nuestra cuenca pequeña. Y del 21 al 23 todavía estamos esperando otra crecida. El 24, por favor, voy adelantando, el 24 al 27, vamos a tener nuevas crecidas en nuestras cuencas del altiplano y también de lo que a nosotros nos corresponde. Nosotros somos una cuenca pequeñita, que sí, bien nos dicen que somos del altiplano, sí, pero nosotros aportamos para la Amazonía, para la cuenca del río Bopi, y en realidad es la gran cuenca del río Beni, en realidad que somos nosotros parte de esa macro cuenca, que también va a integrarse en esta alerta prolongada, muy probablemente hasta el 30 hay que analizar y reanalizar para ver qué alerta vamos a difundir, de acuerdo a qué periodos de crecidas vamos a tener. Ingeniera, es usted una excelente profesional, gracias por su tiempo, por su valiosa explicación, para nosotros es muy, pero muy importante. Que tenga una muy buena tarde. Usted está bien, muchas gracias a ustedes más bien por dejarnos llegar a la población, llegar más lejos, gracias por su cobertura. No, al contrario, muchas gracias nuevamente, buenas tardes.